vecinos de la calle juárez entre 12 de octubre y 16 de septiembre en la colonia el calvario solicita la atención de la empresa telefónica telmex para reparar un poste que está a punto de caer este problema se dio desde el pasado temporal de lluvias cuando una barda que se encontraba en la parte alta se le vino encima uno de los pesados bloques de concreto se recargó sobre este poste y lo dejó recostado hacia la calle que amenaza con caer en esta al paso de las personas y es que a pesar de tratarse de una calle cerrada hay tránsito constante de quienes viven por ahí niños y adultos y además quienes tienen carro de alguna manera tienen que pasar por esa parte incluso quienes dejan estacionado el carro en las afueras del domicilio donde se ubica en este caso quienes más temen la caída de este poste son los que viven justo en la acera de enfrente donde está este poste porque dejan su vehículo estacionado en la calle además ahí está la entrada y salida de su domicilio y existe la posibilidad de que éste pueda venirse abajo señalan que no es la primera vez que hacen este reporte ya van al menos en tres ocasiones que han señalado esta situación e incluso han solicitado el apoyo del ayuntamiento lamentablemente señalan que a ellos no les corresponde hacer este tipo de reparaciones los desesperados vecinos solicitaron el apoyo a cps noticias para hacer este reporte de nueva cuenta sobre la situación y esperan que la empresa telefónica observe lo que está pasando en esta colonia también esperan que finalmente les den una solución definitiva a esto que consideran un riesgo para sus familias debemos de mencionar que al observar el estado del poste se nota que efectivamente un gran bloque lo golpeó y lo dejó de lado hacia la calle pero no muestra daños estructurales por lo tanto solo es cuestión de volver a reacomodarlo con imágenes de daniel lópez para cps noticias alberto García